Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más a este su canal como es gratis, espero que se encuentren muy muy bien la mañanita de hoy. Bueno mis amores, hoy nos encontramos aquí fuera de la tienda de dólar general, sí, estamos aquí afuera de la tienda de dólar general y les quiero compartir unas ofertas que vamos a poder realizar desde el día de hoy y también pues las pueden esperar hasta el día sábado. También les quiero compartir una información que me dejó saber mi amigo, bueno él tiene un canal de YouTube que nada que ver con cupones, pero pues bueno, uno de mis amigos me dejó saber que en la tienda tienen este circular, no sé si es que en todas las tiendas los tengan, si es que ya estará vigente, este el circular para que de estas, me refiero al circular con estas ofertas, pero pues bueno, ya saben que a mí me gusta adelantarles la información para que si ustedes quieren estos productos, pues los puedan aprovechar. Bueno, hay unos, hay un evento que va a durar tres días, el evento va a empezar jueves 11, 11, viernes 12 y sábado 13 de noviembre. En este evento vamos a encontrar ya decoraciones de navidad, vamos a encontrar juguetes, vamos a encontrar muchas cosas que podemos aprovechar. Entonces, pues bueno, déjenme contarles que dentro de este especial van a tener estos productos de aquí que vienen siendo los inflables, este, los muñequitos para poner fuera de la casa. Y lo que alcanzo a ver por aquí, dice que van a estar al 50% de descuento y no sé si es que ustedes lo alcanzan a leer, pero la parte de aquí dice de juguetes, de decoraciones desde 1 a 25 dólares. Entonces, pues bueno, como les digo, este evento va a estar tres días ahora, como el evento está también incluido el día sábado y ustedes saben que para el sábado tenemos el cupón de gasta la cantidad de 25 dólares y te descuentan 5 dólares de tu compra, que es este cupón de aquí. Les voy a mostrar así porque he estado, bueno, yo tuve problemas para poder enviar los cupones desde mi teléfono, entonces me tuve que meter a la computadora. Eso es cuando, pues algunas veces no me aparecen los cupones directamente en la aplicación aquí en el celular. Yo me meto desde mi computadora con mi correo electrónico y mi contraseña a la página de www.dolargeneral.com y yo puedo, pues este, agregar desde ahí mis cupones. Entonces, me estaban, este, algunas veces me dicen que el cupón de 5 en 25 no aparece, así que, pues bueno, yo ahí es donde me estuve, este, agregando mis cuponcitos. Entonces, bueno, como les digo, este, hay buenas ofertas y este especial también que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo el año pasado, el antepasado agarré unos renos, el antepasado un inflable y este también quiero agarrar otro inflable porque se me hacen súper bonitos. Y déjenme decirles que, bueno, este, para mi casa están bien porque no es tan grande, entonces me quedaba bien. Entonces, les voy a, este, llevar adentro de la tienda para que ustedes vean también otras ofertas que les quiero compartir por aquí. Y también, este, les voy a estar compartiendo otra oferta. Vamos primero con esta y después nos quedamos conversando del otro especial que quiero compartir con ustedes. Así que, ¡vámonos! Ok, mi chicas, ¡vámonos por aquí por el área de los detergentes que les quiero compartir una oferta súper facilita y es la de los productos del Purex. En este especial la pueden realizar durante toda la semana hasta, pues incluido el día sábado. Si quieren esperarse hasta el sábado, ya saben que, pues efectivamente lo pueden hacer. Esta oferta está de los Purex, están en tres dólares. Para esto tenemos un cupón digital de la cantidad de dos dólares, ¿ok? Le vamos a dar clic a este cupón. Después de utilizar este cupón, este producto nos queda por el precio de un dólar. Buenísima oferta, súper facilita para hacer aquí en la tienda de dólar general. Ahora, otro producto también que está súper económico es este producto de aquí de los Palmolive. Este producto de los Palmolive está por el precio de dos dólares. Tenemos un cupón de setenta y cinco centavos en la aplicación. Después de utilizar ese cupón, el producto nos queda en uno veinticinco. Son productos que deben tener en cuenta. Por ejemplo, miren, aquí hay muchos productos de los Palmolive, entonces van a durar mucho para el fin de semana. Estos de aquí no tienen muchos, como quedan por el precio de un dólar. Probablemente estos para el día sábado se vayan a agotar, pero pues les dejo saber igual. De todas maneras, para que si ustedes quieren aprovecharlos inmediatamente, pues los hagan, ¿verdad? Bueno, estaba buscando por aquí también unas botellitas. Son como, no sé si eso contiene alcohol. La verdad no sé, pero este, son unas, son estas botellitas de aquí, como que sidra, no sé qué será. O como jugo de uva, yo no sé. Pero pues bueno, para esos también tenemos un cupón. No los he encontrado por aquí por la tienda, no los he encontrado. Usualmente los tienen por estas áreas de aquí. Pero pues, como ustedes saben, que andamos batallando con esto de que no hay producto. Ah, acá están, acá están, acá están, acá están. Miren, estos productos de aquí, este, tenemos un cuponcito de un dólar con cincuenta centavos. Y estos productos están por el precio de dos dólares con cincuenta. Así que, pues bueno, compramos la cantidad de dos, pagamos cinco dólares, pero vamos a estar descontando lo que viene siendo la cantidad de un dólar con cincuenta centavos en cuponcitos. Quedándonos por esta compra, al fin del día, son cinco menos uno punto cincuenta. Pagamos al fin del día tres dólares con cincuenta centavos, dividido para las dos botellitas, uno setenta y cinco. Sí, creo que es jugo, no con, jugo para cócteles, no contiene alcohol. Entonces, esa también es otra oferta que pueden realizar, este, en cualquier día de la semana. Al igual que las otras que les mostré. Les voy a mostrar otra oferta también que pueden realizar. Oh, miren, acá ha habido más. Acá ha habido más. Sí ha habido, sino que a veces, este, están hasta contratando. Miren, en todas partes se están poniendo para contratar gente y como que no quiere, la gente no quiere, no quiere trabajar. Bueno, aquí en las tiendas ya tienen el circular. Miren, ya está el circular aquí. Yo pensé que, pues bueno, no tenían el circular aún, pero ya, ya lo tienen. Entonces, permítanme, se les voy a mostrar otra oferta súper rapidito por aquí. En caso de que les llegue a interesar, también es una oferta bien fácil. Y es en lo que viene siendo las lociones, estas de, estas lociones de aquí, de, ¿dónde están? De, 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 de Baselín. Ok, aquí están, miren. Estas lociones están por el precio de tres dólares con setenta centavos. En la aplicación de dólar general, hay un cupón para estas cremas de parte de la tienda. O bueno, es un descuento de parte de la tienda. Deben tener ese cupón para que les descuente lo que este nos está ofreciendo. Que el descuento dice, gasta seis, recibes dos dólares en un descuento. Así que bueno, vamos a tener que comprar dos. Entonces, nos hace un total de siete cuarenta. Vamos a usar este cupón de aquí, de dos dólares con cincuenta centavos en la compra de dos. Este cupón llegó en los libros de el día domingo. El cupón califica perfectamente. Dice de seis, ocho onzas a más. Este es de diez onzas, así que califica perfectamente. Vamos a descontar el descuento de dos dólares del cupón de la tienda. Aparte, descontamos este cupón de dos de aquí. Y pagamos dos dólares con noventa centavos por los dos productos. Estos productos también quedan bien en la tienda de, ¿cómo se llama? De Target. Pero no me he ido todavía. No me he ido todavía. Vine para aquí primero para aprovechar las ofertas de la tienda de dólar general. Porque pues bueno, pienso que a muchos también les gusta. No sé por qué pienso que a muchos les gusta más dólar general, Walmart, Walgreens, sí. Pero como que a Target le huyen muchas. Muchas, muchas, muchas le huyen a Target. Entonces pues bueno, no sé la verdad. Vamos y les muestro acá esta oferta de los inflables y demás. A pesar de que no están muy surtidas las tiendas, aquí sí tienen, miren, estos de aquí me encantan. Son velas. Me parecen tan bonitas. O sea, la cosita esta me parece súper linda. Bueno, miren, aquí en lo que viene siendo los inflables, aquí en mi tienda tienen estos. Este de aquí está por el precio de 20 dólares. Entonces, el día jueves, este va a estar por el precio de 10 dólares. Este es el que yo tengo. Ok, quiero este de aquí y quería uno que es como con unos renos. Creo que es como santa, algo así. Con unos renos, algo así. Entonces, este de aquí estaría en 8. Este de aquí en 8. Y este de acá también. Este de aquí quedaría en 12 dólares. Si no, 12, 11 dólares. 11 dólares con el descuento. Entonces, este de aquí también se ve súper bonito. Y este es el que yo tengo. Este es el de los renos que yo tengo. El que es con luces. Está este de aquí. Ok. Este también de los renos quedaría por 11 dólares. Este de aquí queda en 10. Este de aquí quedaría en 11 dólares. Y estos quedarían por el precio de 8 dólares. Entonces, si es que aguantan hasta el sábado. Que no lo sé. Porque miren, solamente hay 6 de estos. No sé si vayan a aguantar hasta el sábado. Pues, este, vamos a ver. Vamos a ver si es que nos aguantan hasta el sábado. A ver qué es lo que pasa. Y les voy a dejar saber. A ver cómo nos queda la cosa. Porque quedaría muchísimo mejor el sábado. Por el cupón de 5 de 25. Entonces, para llevarnos más cosas. Y incluir uno de estos. Estaría espectacular. Entonces, pues bueno. Quiero compartirles también otra oferta. Este que me estuvo dejando saber mi Pau. Buenísima oferta. Y pues bueno. Vámonos. Se las muestro. Y bueno, mis chicas. Casi me olvido de pasarles esta buenísima información. Este de estos productos. Le quiero dar gracias a mi Pau. Que me dejó saber. Ella me estuvo mandando un mensajito por Instagram. Dejándome saber que hay unos productos en la tienda de Target. Ok. Estos productos son unos contenedores. Unos. Si, un set de contenedores. Que de hecho yo lo compré. No me acuerdo en qué fecha fue. Si fue Black Friday. O después. No me acuerdo. Pero dejen y les enseño. Estos contenedores. Son de la marca de Rubbermaid. Y son los contenedores más. Gruesecitos. O sea, los más fuertes que hay. Y son estos de aquí. Estos contenedores. Cuestan el precio regular. De 41 dólares con 99 centavos. Y la tienda los tiene por 7 dólares con 99 centavos. Si es que ustedes quieren ir a checar estos contenedores a sus tiendas. Ustedes pueden hacerlo. Aquí no me da la opción de recogerlo. Porque en mi tienda ya no los tienen. Pero si es que ustedes pueden hacer pick up o ir a la tienda a ver si es que en su tienda pueden encontrarlos. Pues está súper bien. Vienen 30 piezas. Son los de color verde. Cuando les muestro el producto. Pues traten ustedes. Si ustedes les gusta el color rojo. Pues vean si el color rojo también califica para el 81% de descuento. Si no. Les estoy dejando este verídico. Que es el de color verde. 7 dólares con 99 centavos. A veces Ibotta pone reembolsos para estos productos de 2 dólares. Y a veces califica para la caja grande. Entonces bueno. Si es que ustedes quieren aprovechar esta oferta. También la pueden hacer. Como les digo. Esta es en la tienda de Target. Lo demás que les compartí. Era en la tienda de dólar general. Así que pues bueno mis chicas. Espero que ustedes puedan apuntar en sus calendarios las fechas. Para que puedan aprovechar. Recuerden que son ofertas pues que todavía tenemos tiempo para realizar. Y nada. Espero que este video les haya gustado. Que esta información les sea de mucha ayuda. Y si fue así mis amores. No se olviden de regalarme un like. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cada vez que tenemos un nuevo video. Y pues bueno. Ahora si yo me despido. Que tengan un excelente y maravilloso día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.